Señor Presidente, mientras el país está respetando el semáforo en rojo, en su gobierno están en semáforo en verde, porque continúan los negociados y los actos de corrupción. Usted pide sacrificios a nuestro pueblo, pero no es capaz de exigir disciplina, ética y lógica a sus colaboradores cercanos, y eso en realidad indigna. Señor Presidente, desde el punto de vista de los recursos, el Ecuador no es un país pobre. Es un pobre país administrado por su mediocre modelo, muy parecido al corrupto modelo anterior. Por eso sus propuestas no convencen. Lo que usted consideraba un año difícil para el buen vivir se ha convertido en una guerra por la supervivencia. La ley de apoyo humanitario que usted ha enviado vulnera la situación de una inmensa cantidad de trabajadores, de pequeñas y medianas empresas, trabajadores en libre ejercicio y las empresas que son el motor de la economía nacional. Los funcionarios de su gobierno tienen que entender que esta no es época de sumisión ni de pagos. No es tiempo de desvivirse por pagar la deuda externa, ni tiempo de pagar intereses. Estos son tiempos de renegociación, de reestructuración. Es tiempo de recrear sistemas, de romper paradigmas y sobre todo de salvar vidas. El Ecuador necesita no cubrir un bache, sino construir un gigantesco puente de 12 mil millones de dólares. Por eso el Partido Social Cristiano, a la voz de solidaridad sí, impuestos no, recomienda medidas como la focalización de los subsidios, optimización del tamaño del Estado, optimización del gasto, entre otros. Pero hasta que se procesen estas medidas con carácter de urgente, propongo, se prioricen las siguientes. Emita títulos de crédito de ahorro solidario como lo hicieron muchos países en tiempos de guerra, incentivando la movilización del ahorro interno hacia instrumentos que permitan a su gobierno contar con dineros frescos para enfrentar la crisis. Títulos pagaderos en periodos de ocho meses con garantía soberana. Su gobierno podría movilizar al menos 2.500 millones de dólares. El CERCOP se ha convertido en un instrumento para legalizar la corrupción. Recree ese sistema, transparente, normalice, catalogue, indexe como lo hacen plataformas como Amazon, Ebay, Mercado Libre, OLX, basado en negociaciones de buena fe y considerando la emergencia mundial mediante procesos transparentes, eficientes e inclusivos. Adelante o renegocie las concesiones de A futuro, en un gobierno serio, se tendrá que concesionar en forma transparente las empresas de CNT, Banco del Pacífico, medios de comunicación, entre otras. Con el fin de evitar la evasión tributaria y combatir el contrabando en aduanas, concesiones a la empresa privada, el escaneo de rayos X de los contenedores que entran y salen, esto no nos costaría nada. Generaría millonarios ingresos para el país y combatiría con rigor la corrupción en las aduanas. Lo invito, señor presidente, a que junto a la Asamblea saquemos al país de este abismo al que estamos cayendo. Es momento de actuar y sepa usted que a los corruptos los encarcelaremos. Deje de lado los intereses particulares. Velemos y actuemos por el bien común, especialmente de las personas más pobres, conforme a un estado de bienestar, con valores éticos, con creatividad y agilidad, solidariamente, sin más impuestos.